En Deportes hoy les contamos que Almoradí celebrará el próximo 27 de octubre una marcha solidaria contra el cáncer. Como cada año con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Almoradí organiza actividades para conmemorar esta fecha, visibilizar la lucha de las personas que lo padecen y de paso recaudar fondos para destinarlos a la investigación de la enfermedad. Nosotros pertenemos a la Asociación Alicante contra el Cáncer, que todo lo que se haga en la provincia de Alicante se queda aquí, para lo que necesitemos, para enfermos, para pruebas médicas, que mismo la seguridad social está muy agobiada. También tenemos, para hacerse socias, con un mínimo de un euro al mes, tienes la probabilidad de esas pruebas bastante más económicas que te pueden costar en un sitio privado. En esta ocasión tendrán lugar charlas y conferencias durante todo el mes. Es un buen momento para concienciar la importancia de la prevención, de la detección precoz, para así poder mejorar la calidad de vida y la recuperación de los pacientes. Además de la ya tradicional carrera popular, que se celebrará el próximo 27 de octubre a partir de las 9 y media de la mañana desde la Plaza Constitución. La venta de las camisetas las tenemos en la calle España número 15. Esta semana estamos, bueno, hemos estado martes y jueves por la mañana y miércoles por la tarde, pero a partir de la semana que viene estamos de lunes a viernes, tanto por la mañana como por la tarde. Por la mañana de 10 y media a 12 y media y por la tarde de 5 a 7 y media. Y nada, deciros que por favor aportéis vuestro granito de arena, que la ayuda vuestra es muy muy importante. Y nada, y deciros que muchísimas gracias por participar con nosotras y llenar el pueblo como lo llenáis el día de la marcha, porque sin vosotros esto no sería posible. Este sábado la asociación contará con un stand en el mercadillo para recaudar fondos. Además, los comerciantes de la localidad decorarán sus escaparates con Globos Rosa como muestra de apoyo.